La calle está intensa, calma Un saludo a toda la audiencia de 10 Minutos con el Gallo Rojo Una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar la opinión de las y los comunistas venezolanos sobre el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país y en el mundo Agradecemos la sintonía que semana a semana han tenido con este espacio reflexivo, crítico y propositivo Hoy nos acompaña nuestro camarada Elan Pacheco miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y secretario político del PCB en el Estado Lara Bienvenido camarada Elan, ¿cómo estás? Buenos días, de verdad que un buen saludo a toda la audiencia de este importante programa del Partido Comunista y a ti particularmente por la dirección de este programa Bueno Elan, tenemos poco tiempo, 10 Minutos con el Gallo Rojo y siempre aprovechamos la oportunidad de tener a los dirigentes que lideran luchas en las regiones del país para conocer efectivamente cómo van las marchas de esos combates de clase Un tema que ha conmovido evidentemente a la opinión pública nacional y a la clase trabajadora fue el reciente fraude salarial anunciado por el gobierno nacional que hasta hoy tiene repercusiones y queríamos saber, ¿cómo está la situación del salario en Lara? Bueno, esa es una de las cosas más importantes que tienen los trabajadores para desarrollar sus luchas porque bueno, viene siendo una clase obrera asalariada de punto de vista social como esclavo ni siquiera llega a cinco dólares diarios que es el salario mínimo que establece las Naciones Unidas para tener un salario que no esté en el salario de miseria Pero desgraciadamente el salario de los trabajadores venezolanos es un salario de miseria Nosotros en Lara tenemos varios problemas respecto al salario El tema del aumento del salario mínimo nacional hecho por el Presidente de la República que llevó de 7 bolívar a 130, eso generó un altísimo porcentaje de aumento de 1800% y los trabajadores, la mayoría de trabajadores que tienen convenciones colectivas en sus convenciones colectivas establecen que las empresas se comprometen a pagar un porcentaje importante, en este caso si salara por ejemplo, porque es una empresa privada se comprometió a pagar por cláusula 65% del porcentaje del aumento del salario mínimo nacional Eso ha sido imposible, que esas empresas cumplan con ese derecho de los trabajadores contractuales Caso Bundelé, igual, es una misma situación Y tenemos el grave problema que las inspectorías del trabajo están negando los pliegos conflictivos que están en la ley del trabajo y están en la Constitución En su artículo 97 la Constitución establece el derecho a huelga que tienen los trabajadores venezolanos para lograr sus reivindicaciones económicas Entiendo que has nombrado dos casos, uno de ellos es de la transnacional Mondelez, Antigua Craft así ha sido conocida en el país y a nivel mundial ¿Nos podrías contar un poco más sobre este caso? Bueno, ellos, los trabajadores del Mondelez, Antigua Craft desarrollaron una intensa actividad de pelea y de lucha de los trabajadores encabezada por los tres sindicatos que tienen los trabajadores y lograron en primer lugar la unificación de los tres sindicatos en una plataforma unitaria para desarrollar esa pelea para lograr el aumento de salario que establece la cláusula 57 de la Convención Colectiva Incluso yo fui uno de los abogados que discutió esa Convención Colectiva del Mondelez, Antigua Craft y bueno, esa cláusula está en la Convención Colectiva de la Craft pero ellos incluso fueron hasta la Asamblea Nacional los camaradas, incluso que uno de ellos es miembro del Partido Comunista Víctor Gutiérrez, que es presidente de Cisotra Craft que es un sindicato de la Craft y él está proponiendo, uno de los que ha propuesto la unificación de todos los sindicatos, uno solo para que los trabajadores no tengan esa diversidad de sindicatos sino una sola plataforma sindical que permita pues el desarrollo de la actividad sindical ellos lograron un acuerdo con Mondelez no por supuesto con la totalidad del porcentaje porque eso no al fin y al cabo no es lo que están planteando están planteando un acuerdo salarial que les permita tener un salario digno y es la pelea de los trabajadores y bueno, en el caso de Cisalara también hemos planteado, yo soy abogado del sindicato en ese caso la Inspectoría nos dijo abiertamente que no iba a aprobar el pliego conflictivo por instrucciones del Ministro porque el Ministro del Trabajo no va a aprobar ningún pliego conflictivo de los trabajadores entonces está negando el derecho a huelga de los trabajadores el derecho a protestar de los trabajadores el derecho constitucional además en su artículo 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el tema del derecho a huelga y para ir a una huelga tiene que presentar el pliego conflictivo de los trabajadores entonces ya nos dijeron que no hay posibilidad de acuerdos con pliego conflictivo y eso por supuesto es una injerencia del Estado en la lucha de los trabajadores porque el Estado está para proteger justamente a los trabajadores en sus reivindicaciones y su lucha porque está en la Constitución y en la ley del trabajo es bastante paradójico porque el gobierno nacional se presenta como un adalid y un defensor de la clase trabajadora en virtud de que el Presidente de la República en algún momento fue también dirigente sindical activista, activista, trabajador ¿no? bueno, la verdad que eso no lo conoce nadie el único que dice que es obrero es él pero el tema del Presidente es que ha desconocido de manera total y absoluta los derechos de los trabajadores el hecho por ejemplo que se incorpore de manera violenta 800 trabajadores de la referencia del palito como un despido indirecto porque es un despido indirecto eso es una demostración de que ellos no están interesados en resolver los problemas de la clase obrera sino más bien liquidar a la clase obrera y establecer un sistema donde lo que llaman tripartito el sistema tripartito donde el patrón y el gobierno son mayoría y aplastan los trabajadores claro Elan, no queremos desaprovechar esta oportunidad de tenerte hoy aquí con nosotros para saber en líneas generales cómo está la situación de los servicios públicos en la entidad porque sabemos también que es un tema muy sensible para la población muy mala hoy día no hay agua en Particimiento y los municipios para vecinos, Tocuyo y Jiménez estamos sin agua desde hace varios días porque eso es una cosa permanente el tema del agua es un servicio público importantísimo ¿qué ocasiona eso? que la gente tiene que comprar la pipa de agua en dólares entonces la gente no tiene real para comprar el agua no tiene real para comer porque no tiene salarios que permitan sustento digno los salarios son miserables 130 bolívares no alcanzan para nada entonces eso genera los problemas de los servicios públicos porque la gente tiene que buscar agua, tiene que hacer su comida tiene que hacer sus necesidades entonces es un servicio importantísimo que hoy en día en el Estado Lara el gobernador se la pasa bueno diciendo que va a reparar tal y tal y tal en máquina y eso por supuesto es un problema para la población sin agua, sin luz y sin teléfono bueno, básicamente es la situación en la que está la población a nivel general en el Estado, en el país bueno, agradecemos a Elan Pacheco en estos 10 minutos, pasó muy rápido el tiempo pero es muchísima la información en torno a las luchas que está librando el pueblo venezolano, en este caso el pueblo larense invitamos a todas y todos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba pcbpiso venezuela, facebook, instagram, twitter y si no se han suscrito a este canal de youtube por favor háganlo para conocer los contenidos y las opiniones del Partido Comunista de Venezuela nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!